¿Qué es la respuesta de la respuesta? Si contestó la primera pregunta, entonces Mario conteste el grupo de las 7 a las 10 No lo vea muy viable, pero lo que sí Lo que hay que tener en cuenta es que como el sistema me entrega todo Luego usted le pide el reporte como usted lo quiera Entonces ya usted hace sus segmentaciones cuando pide el tipo de reporte en Excel Como usted lo desee Porque automáticamente le va a... Digamos aquí vamos a hacer esta ¿Es usted hombro o mujer? Sí Aquí ya queda entonces... Vamos a mirar el monitor Beatriz no contestó aquí tengo un participante que supongo que es el de espérame un momentico pero no aparece en el grupo de trabajo vamos a resetear ahí estaba pero puede ser porque por configuración está porque enseguida verificamos la presentación como está configurada porque aquí me está diciendo que estamos esperando 9 7 hombres 2 mujeres no le pone pero como digo hay que enseguida verificamos la configuración así es que está que me tome todas las list listo si ustedes no quieren esperar hasta el reporte en excel para hacer una comparación demográfica podrían generar una demográfica volvamos al tema con esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es usted mayor de 20 años la voy a marcar como agomográfica entonces voy a ver de nuevo herramientas ajustes ajustes demográfica demográfica true hecho entonces esta ya es mi demográfica si yo quisiera tener una diapositiva demográfica automática de comparación entonces simplemente voy a insertar diapositiva y le digo aquí en comparación demográfica entonces simplemente le voy a decir la demográfica con cual la quiero comparar entonces digamos en este caso vamos a compararla con quien descubrió América entonces esa es una comparación que se hace automática también la demográfica contra entonces aquí para poderla correr tendríamos que hacer la sesión de nuevo vamos a resetear sesión y vamos a volverla a correr rápidamente si es mayor de 20 años 1 si es menor de 20 años 2 tranquilos que no voy a poner el monitor para que no den cuenta quien fue uy como hace todos somos mayores de 20 increíble listo entonces ahora si en que año se descubrió América bueno aquí la demográfica no nos va a servir de mucho porque todos somos mayores de 20 va a haber que poner una edad más entonces este sería el comparativo entonces lo que va a hacer es mandarme una diapositiva donde se compara esa que marqué como demográfica con cualquiera que haya seleccionado para no esperar al reporte